Pues muy, muy, muy fufurufos, dicen en el barrio, porque aparte de estar celebrando 10 años, pues también traen un nuevo sencillo titulado Hay que sumar. Vamos a hablar de una agrupación que a mí me gusta mucho, que pues definitivamente hacen un homenaje a la música tradicional norteña. Estamos hablando de los dos carnales, quienes, no sé si tú sabías, pero acaban de cumplir 10 añitos tan chiquitos. 10 años en la industria. 10 años de trayectoria artística, este dueto de los hermanos Quesada, que bueno, pues todo este mes se han encontrado de manteles largos y han estado festejando mucho y sobre todo después de un momento difícil. Hay que recordar que hace un par de meses tuvieron un accidente automovilístico que llamó mucho la atención porque inmediatamente salieron a dar declaraciones de que todo estaba bien, que solamente había sido un tema ahí. Es cierto, que no había pasado nada. Que no había pasado nada. Que no pasó a mayores. Y nosotros quedamos como tranquilos, dijimos, ah, está bien, no pasó nada, no pasó a mayores, pero después nos enteramos que justamente en este accidente habría perdido la vida un integrante de la familia. El viejón. El viejón, el mero, el mero viejón, el abuelo de los hermanos Quesada había fallecido, había perdido la vida. No queda muy claro por ahí. Sí estuvo medio turbio, ¿no? Lo han manejado muy herméticamente esta situación, muy lamentable, de una pérdida muy lamentable porque al final del día, algo que yo sé de los dos carnales es que la familia Quesada está muy involucrada en el proyecto, ¿no? A su papá, saludos a Don Poncho. Todos, todos, todos. A Don Poncho. Siempre anda con ellos, siempre apoyándolos, su mamá, sus hermanos, siempre han estado y han formado parte del proyecto de los dos carnales. Luego de haberse dado esta situación, pues se habían ausentado, ¿no? Muy del mundo mediático o de hacer apariciones por ahí. Pero muy poquito, ¿no? Estuvieron haciendo presentaciones, pero sobre todo en redes sociales no habían aparecido. Y bueno, pues el día de ayer se llevó un evento realizado en el Ángel de la Independencia, allá en la Ciudad de México, a las cuatro de la tarde, donde, bueno, se dieron cita los dos carnales y estuvieron ahí interactuando con sus fans, con medios de comunicación, con la prensa, en donde hablaron y rompieron un poquito el silencio, ¿no? Después de este lamentable suceso. Pero ya tiene, ya tiene algunos mesecitos que falleció su abuelo, ¿no? Sí, pero fue justamente en este… Y apenas dieron declaraciones. Exactamente, no habían querido hablar. Digo, me imagino por el momento difícil que están y todavía siguen atravesando toda la familia Quesada, que a pesar de todo, bueno, pues festejan estos diez años de trayectoria, que pues lo han hecho muy bien, creo yo. Creo que sí, definitivamente, si hablamos de música norteña y sobre todo de nuevas generaciones, creo que los dos carnales se han vuelto un referente dentro de la industria musical, que ellos al final del día lo han dicho en diferentes… En otras entrevistas y incluso a quien se prende la banda, pues ellos son muy fan de la música viejona, de la música de antes. Sí, tienen varias inspiraciones de agrupaciones de antaño, pero sí han marcado una diferencia también, porque al final de cuentas son muy singulares, ¿no? Escuchas la voz de Poncho y luego lo sabes, o el tono de cómo toca el acordeón y Manol, sabes que son los dos carnales. Sí, que ha gustado mucho. Yo los conocí ya hace un par de años, la primera vez que los conocí fue un evento que nos invitaron del Fantasma. No me acuerdo dónde fue, pero fue como en un pueblo por allá. Y vi que escuché por ahí los dos carnales y dije, ¡ah, caro! Y luego me llamó mucho la atención el bigote, el bigote de Poncho. El bigote de Poncho. Pues obviamente, pues como mi rostro nunca va a ver, inmediatamente sentí celos y dije, ¡maldita sea! ¿Por qué tienes? Yo no tengo ese bigote. ¿Por qué, Dios mío? ¡Maldita sea! Y así, eso es lo primero que yo dije. Y entonces después los escuché tocar y dije, ¡ah, perro! Estos vatos traen este… Traen con qué. Dices 10 años de trayectoria, pero realmente en el reconocimiento de la banda, a lo mejor un par de años, ¿no? Tres años cuando mucho. Yo sí, yo creo que unos cuatro… Tres, cuatro años. Tres, cuatro años de que… De que sacaron la del Chavo. De que sacan la de Kiko, la de Kiko envidiaba al Chavo. Y no tenía nada. Y no tenía nada. ¡Qué buena frase, güey! Sí, la neta sí. Tienes que… Definitivamente es buena frase. Y nadie la vea… Y buena analogía de vida, ¿eh? Acuérdate que Kiko envidiaba al Chavo y no tenía nada. Y desde ahí se fueron al cielo, pero pues ya por experiencia, ¡ah, son 10 años de trayectoria! Son 10 años de trayectoria. Que bueno, al final del día hay que festejarlo como debe de ser. Y bueno, pues los dos carnales andan pues muy, muy, muy fufurufos. Muy fufurufos, dicen en el barrio. Muy pipiris nice. De estar celebrando 10 años, pues también traen un nuevo sencillo titulado Hay que sumar. Este… Y bueno, pues esta gran sorpresa que le dieron a sus fans ahí en la CDMX. Mucha gente se dio cita ahí en El Ángel de la Independencia para abrazarlos, que el pastelito, que toda la cosa. Así que bueno, Maxi me mereció un respeto y muchas felicidades a los dos carnales. A Imanol y a Poncho, que ya han estado aquí en Se Prendió la Banda, que por cierto, terminando este en vivo, les recomiendo que se vayan a ver. Bueno, primero, hoy tenemos estreno, pero terminando de ver el estreno mundial de la entrevista que tenemos el día de hoy. Oye, que… Con los nuevos santarrosas. Ah, vayan a los nuevos santarrosas. ¡Los nuevos santarrosas! Sí, qué chingido. Y vayan a ver el episodio con los dos carnales, que está buenísimo. Buenísimo. Así que, Maxi me mereció el respeto para los dos carnales. Hablando de los dos carnales, también creo que fueron, como lo dices, referente en a lo mejor los duetos de otro tipo de música, ¿no? Como el que hicieron con Camilo. ¿Sí es algo diferente que ha marcado entre ellos o no fueron como los pioneros en mezclar lo regional mexicano con otro tipo de género? ¿Usted hubiese escuchado otro norteño que se animara a hacer así colaboraciones como de otro estilo? ¿Fueron entonces referente a o fueron los pioneros? Pues, no sé, no tengo memoria.